¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Si apoyas al mexicano Jaime Munguía, dale like a este video si apoyas al mexicano Jaime Munguía. Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver la pelea de Jaime Munguía vs. Sergi Derivianchenko. Amigos de Noticias, por el peso mediano esta pelea se va a dar en California sábado 10 de junio de este año 23. Que primeramente voy a darles a ustedes ya la pelea estelar de Munguía vs. Sergi. Que para México, Centroamérica va a comenzar a las 9pm. Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 10pm. Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 11pm. Argentina, Uruguay, Chile, Brasil 12pm. O mejor dicho, las 12 de la noche en España 4am ya del día siguiente. Muchos me dicen que a donde van a transmitir esta pelea de Jaime Munguía vs. Sergi. Ok, amigos, noticias lo pasarán por la señal para México, por Vox Azteca, para otros países con un paga de Dance. O SPN que es para toda Latinoamérica o por la señal de Star Plus. También lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube. Si lo quieren ver totalmente en vivo y gratis, nada más tienen que suscribirse a este canal. Amigos, déjenme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos peleadores estás apoyando. Y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios. Más adelante les voy a llevar más información al respecto. Estamos hablando sobre horarios, canales y donde ver todas las peleas correspondientes que se vienen en este año de 2023. Ya que se vienen pero muy, muy cargadas. Bueno amigos de noticias, esta es la información que yo les tengo por el momento. Yo soy Enterate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video. Chau.